Hechizo Hechizo Y le rogaré a jurado Que me aparte de tu lado Que me separe de ti Hechicera tú Mujer tú no eres buena Niña de mala maneja Mujer de baja actitud Prefiere verme llorando Derrotado por el piso Pronto llegará tu juicio Y le rogaré a jurado Que me aparte de tu lado Que me separe de ti Tú, tú, hechicera tú Niña de mala manera Mujer de baja actitud Abandonera Tú, tú, hechicera tú Prefiere verme llorando Sin embargo tú estás por ahí vacilando Tú, tú, hechicera tú No creas, no creas que me vas a ver Por el suelo implorando Perdón Tú, tú, hechicera tú Cógelo Esto es, esto es Esto es India Caumbia Quimberena Verocosón Quiñonco Infa, infa Yo chulo por el mundial Quimberena Verocosón Cógelo Hechicera tú 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 Mujer de la calle Mujer pa' comer hechicera Hechicera tú Ay, mira Échate pa'lá Que tú eres una descara Hechicera tú Ella es para allá, muchacha, que tú no sabes nada ya No me gusta cuando cocinas todas las habichuelas Echicera tú Echicera tú Echí, 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 echó Echicera tú Yo, 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 mi guapo Echicera tú Echicera tú